Nos está faltando lograr una regularidad que nos permita ser constantes y esa es la realidad que estamos viviendo, no hemos podido lograr eso y bueno, debemos de trabajar obviamente en mejorar. ¿Una de las principales cosas a mejorar es la tenencia de pelota, por ejemplo? Sí, nosotros, a ver, por momentos hemos sido, digamos, no sé la palabra exacta, pero hemos manejado bien el partido y por otros momentos muy mal, entonces eso es lo que nos está costando, manejar la regularidad en cuanto al juego y en cuanto al resultado, sobre todo que si la conseguís en cuanto al juego, eso va a hacer que los resultados también sean más regulares, esperemos poder lograrlo cuanto antes, pero es algo de lo que nosotros necesitamos mejorar. Gracias. 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 Gracias.